Con la presencia de actores de sectores público-privado y representantes del área académica, se desarrolló con éxito en Magallanes la primera versión del evento Tenemos que Innovar. La iniciativa, organizada por la Gerencia de Sostenibilidad e Innovación de la Cámara Chilena de Construcción, tuvo como objetivo promover el diálogo local y así fortalecer el ecosistema de innovación regional. Bueno, como Cámara Magallanes estamos muy contentos de haber hecho esta actividad. La verdad es que esto se marca dentro de los focos estratégicos que nos hemos definido como Cámara Magallanes, en el sentido de incentivar todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, y en este caso en particular, con la innovación y cómo ésta se vincula con la productividad en nuestro sector, en nuestra industria. Durante el evento, se realizó un panel de conversación que contó con la participación de diversas personas. En el caso de la región de Magallanes, no tenemos muchos beneficiarios del sector, así que esto abre un nuevo horizonte para nosotros, nuevos beneficiarios que se suman a estos ecosistemas, porque generalmente cuando hablamos de emprendimiento e innovación, se confunde a veces con qué son las microempresas o las startups que están empezando, con una fórmula nueva de ver las cosas. Me quedo con este taller con la importancia de la vinculación con el medio, la importancia de empezar a conocernos, a compartir las prácticas distintas que tenemos las distintas empresas, o las distintas academias, participó académicos de LOMAC, de Santo Tomás, de INACAP, entonces tenemos una mirada transversal de que la innovación sería importante. Debemos atrevernos a dar ideas, las ideas de repente de innovación, uno llega y piensa que se trata de inventar, yo creo que la invención de una idea sale otra idea mejor, y hacemos unas mejoras para el producto. Creemos que es una muy buena actividad, nosotros como actor energético, es importante vincular esta actividad para ver de qué manera generamos valor en la innovación, la sostenibilidad en la construcción, y un poco atender de qué manera nosotros podemos propiciar y ser un actor más relevante dentro de los dolores que involucran que hoy día la industria no esté innovando dentro de lo que ustedes esperan como actores de la construcción. Este año estamos haciendo siete, tenemos que innovar en regiones, este es el sexto, nos falta la serena, y la participación, como en todos lados, la verdad que llama muchísimo positivamente la atención porque hay interés, hay ganas de hacer cosas, de mirar, y cambiar un poco lo que nosotros decimos mucho que es la vida de la empresa. El encuentro finalizó con un taller práctico en donde los asistentes intercambiaron ideas sobre cómo potenciar la productividad.